Este es el souvenir que se llevó cada uno de los 50 invitados a la celebración de casamiento civil de Pascardoso y Diego Forlán. Con la leyenda Gracias por acompañarnos, galletitas hechas por Pascardoso con forma de corazón y recreando la vestimenta tradicional de los novios cuando se casan. Antes de eso la pareja rezó, se confesó y recibió la bendición de los prometidos por parte del cura de la parroquia San José de la Montaña en la calle Cooper y Máximo Tajes. Además, en el auto de la pareja había otros seis en los que se trasladaron a la parroquia 20 personas de su entorno íntimo. La novia con el pelo recogido en una media cola y caravanas de perlas lucía un vestido color marfil con detalles dorados. El cura paraguayo Jorge Presentado está allí desde hace 15 años y conoce a Pascardoso desde que ésta era niña. La familia de la ahora esposa de Forlán concurre con frecuencia a esa iglesia. Luego llegó la celebración civil del matrimonio en la casa de los padres de Pascardoso. Allí está la imagen de la partida de matrimonio de Pascardoso Matos y Diego Forlán Corazo. Figuran las madres de ambos como de profesión labores, el padre de Paz, diseñador, y el de Diego, director técnico. El catering fue de la empresa Rica Bonasso. Fuera de la residencia, un cuidacoches de nombre Celestino comentó al diario El País que le pagaron 1500 pesos por trabajar hasta las 3 de la madrugada. La reunión fue organizada por los padres de los novios y se desarrolló en los fondos de la casa de la familia Cardoso Matos.